Y el Jurado Nacional de Elecciones presentó su nueva plataforma digital www.votoinformado.pe para que los electores puedan acceder a las hojas de vida y planes de gobierno de los candidatos presidenciales y de los aspirantes al Congreso de la República y el Parlamento Andino. Así es, según se ha informado, o informó pues la Directora Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana, Milagro Zuito Acuña, los ciudadanos podemos informarnos sobre la afiliación de los candidatos, también sobre su experiencia laboral, la formación académica e incluso ingresos de bienes y rentas, así como de las sentencias judiciales a través de este portal. Exactamente, a través de la plataforma el elector encontrará el plan de gobierno de cada uno de los 18 postulantes al sillón presidencial, el cual contempla los temas social, institucional, económico y territorial ambiental. Así es, yo... Tú ya estás utilizando la plataforma. Sí, y queremos que los electores voten por ideas, programas y propuestas y no se dejen llevar por ningún tipo de prebenda o dádiva durante el proceso electoral. Por ello, en este proceso electoral vamos a liberar información tanto de candidatos, de incidencias electorales, de las organizaciones políticas, que permita a los ciudadanos utilizar esta información. Los usuarios podrán descargar la información desde la plataforma que cuenta el Jurado Nacional de Elecciones. Cada ítem de la información va a poder ser compartida con toda la ciudadanía a través de las redes sociales.